La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Queremos compartir algunos principios una vez más, pero antes de hacerlo, una vez más queremos pedir la presencia del Señor en nuestro medio, pidiendo que el Espíritu Santo pueda venir a instruirnos y a enseñarnos. Les invito a que se unan conmigo para orar. Oh Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad donde podemos venir a estudiar tu palabra. Las cosas espirituales tan solo se desciernen con mentes espirituales. Ayúdanos para comprender, para entender, pero también para poner en práctica lo que deseas enseñarnos en esta tarde. Guíanos en el estudio. Esto lo rogamos en los méritos y en la sangre de Cristo Jesús. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esas son herramientas que el Señor usa para ayudarnos a entender sus caminos, para ayudarnos a animarnos unos a otros cuando nos congregamos y podemos juntos alabar su nombre y aprender de su palabra. Son cosas positivas, las cuales tienen su lugar y deben ocupar el lugar importante en nuestras vidas, pero otra vez enfatizamos, tomando el otro lado de la moneda, debemos de reconocer que no es suficiente para transformar nuestros malos hábitos en buenos hábitos. No es suficiente para cambiar nuestros corazones carnales y darnos corazones espirituales. No es suficiente para que nosotros podamos prepararnos para ir de este mundo al mundo venidero. Eso tan solo toma lugar cuando el Señor Jesús ocupa el primer lugar, el trono de nuestras vidas y nosotros lo permitimos. Esta segunda parte queremos hablar de otros puntos o principios que también son muy importantes. Uno de ellos es el hecho de que nosotros hoy día estamos muy ocupados. Continuamente estamos estresados. Es la palabra nueva que se usa. No podemos más. Decimos que el tiempo no nos alcanza. A pesar de que estamos haciendo muchas cosas, muchas veces estamos realizando poco, si es que me explico con esta declaración. Corremos de lugar a lugar. Hacemos esto y lo otro. Hay reuniones, hay compromisos, hay tantas cosas que compiten con nuestro tiempo. Y si nosotros no somos cuidadosos y podemos decir que no a muchas de estas cosas, robaría nuestro tiempo de nuestra comunión con Dios en primer lugar y robaría nuestro tiempo para poder establecer y tener una familia cristiana. Hoy día constantemente estamos ansiosa. Hoy día constantemente estamos ansiosos. No sabemos qué hacer. Y es por eso que este principio es tan importante. En cierta ocasión comparto con ustedes una historia que un amigo me relató donde dice que caminaba donde él vivía. Era un lugar donde personas de buena posición económica vivían. Dice que comenzó a caminar entrando a este lugar y las casas que eran hechas en los años 70 eran casas pequeñas. Tenían dos habitaciones. Las casas de los años 80 ya tenían tres habitaciones. Caminando aún más llegó a las casas hechas en la década de los 90. Ya tenían cuatro habitaciones. Tenían garaje para uno o dos carros. Y cuando continuó caminando y ya llegó a las casas del año 2000, a veces tenían no tan solo cuatro y cinco habitaciones, sino un segundo piso. Tenían piscina y muchas otras cosas. Pero algo faltaba en esos hogares. En las casas más antiguas había un lugar en la entrada de la casa donde la familia usualmente se reunía para compartir en las tardes y en las noches. En mi niñez yo recuerdo cuando vivíamos allá en un lugar rural, una pequeña población, en las tardes era típico que mi abuela se sentase a coser o a bordar. Y allí conversaba con sus hermanas. Estaba mi abuelo también. Otros pues jugábamos o a las damas chinas o al dominó o algún otro juego. Y así pasábamos la noche. A veces habían tres generaciones reunidas en el mismo lugar, conversando, compartiendo, dialogando, juntos, en recreación sana. Pero la realidad es que hoy día rara vez esto se ve. Hoy día esas cosas han sido quitadas. Y en su lugar ha tomado lugar entonces muchas veces la televisión. Usted ve las casas en las noches, puede pasar casa tras casa y va a encontrar algo en común. Casi todas tienen sus televisiones prendidas. Y ahí entonces vemos a la familia. Pero esa familia no habla, no conversa, no dialoga. Al contrario, si alguien se atreve a decir algo, enseguida alguien le calla porque no quieren perder lo que está pasando en lugar o tomando lugar en la televisión. Ni aún en los comerciales la gente quiere levantarse. No quiere perder nada. Pero eso no es tiempo donde la familia se une y se unifica y crece. Es más bien tiempo donde ahora somos alimentados de una dieta, esta dieta que no es cristiana, donde vemos la mentira, la inmoralidad, donde vemos el crimen, la maldad, etcétera, etcétera. Y aún nos gozamos en ella, si nos placemos en ella, si nos reímos de esas cosas. Y poco a poco nuestras vidas y nuestras mentes han sido adaptadas y transformadas a través de lo que hemos contemplado por años. Nos damos cuenta entonces del valor y de la importancia de nosotros poder tomar tiempo para nuestras familias. Tenemos que preguntarnos hoy día, ¿estarán las familias de hoy día más felices que antes? ¿Estarán más unidas? ¿Habrán más divorcios? ¿Habrán menos peleas en los hogares y menos problemas y menos dificultades? Creo que la respuesta es no. Es por eso que es importante que usted, al igual que este servidor, podamos tomar tiempo diariamente para ganar el corazón de nuestros hijos, para unirnos con el corazón de nuestro cónyuge, para poder conversar y dialogar, para que nuestro hogar sea el lugar más hermoso, más dulce, más encantador, donde nuestros hijos, al igual que nuestro cónyuge, y nosotros querramos siempre morar. Otro problema que hoy día abunda es que no tan solo estamos muy ocupados, sino que estamos muy entretenidos. Continuamente vemos que hay cosas que llaman nuestra atención y, por supuesto, toman nuestro tiempo y también toman nuestro dinero. ¿Cuántos hombres hoy día no viven para los deportes? Ya sea jugarlos o ya sea mirarlos. En muchos domingos donde hay muchas esposas que no conocen a su esposo, son viudas, aun cuando el esposo está en casa. Ya sea que el esposo está jugando, no hay nadie en casa, o el esposo está allí frente a la televisión y no hay nadie que le quite esa televisión. Tiene que ver sus partidos y sus juegos y tiene que entretenerse. Y hay millones de hogares donde el hombre está absorbido hoy día por el entretenimiento de los deportes. En otras personas pueden ser películas, quizás en las mujeres son las novelas, están las propagandas, están los compromisos sociales, familiares y aún religiosos. Y continuamente llaman nuestra atención y continuamente requieren de nuestro tiempo y aún requieren de nuestros recursos y de nuestro dinero. Y nos damos cuenta que tristemente, entonces, el entretenimiento también consume nuestro tiempo y consume nuestras energías y no tenemos tiempo para otras cosas más importantes. Otro peligro que hoy día enfrenta a la familia es la prosperidad. Aunque tal vez muchos nos quejamos de que no tenemos, aún aquellos que no tienen, la realidad es que están consumidos en la búsqueda para el tener. Y aquellos que tienen, pues les parece que no tienen suficiente y necesitan o quieren más. Por lo tanto, hoy día uno de nuestros mayores enemigos ha sido la prosperidad. Pensamos que mientras más tenemos, mejores somos. Que mientras más tenemos, más valemos. Que mientras más tenemos, nuestro estatus social sube, avanza, estamos progresando, estamos teniendo éxito. Cuando la realidad es que muchas veces es lo opuesto. Muchas veces vivimos consumidos simplemente tratando de mejorar nuestra situación económica. Y la prosperidad nos hace pensar que estamos progresando cuando realmente nosotros no estamos progresando. Permítanme ponerles un ejemplo. Cuando el presidente Abraham Lincoln, que va a ser el presidente 16 en los Estados Unidos de Norteamérica, estaba listo para tomar la presidencia, una semana antes, unos amigos muy cercanos a él, se acercaron a él y le dijeron, Señor Lincoln, pronto usted será presidente y su ceremonia presidencial y de inauguración ha de tomar lugar. ¿Por qué no se compra un traje nuevo? El presidente sonriendo, o el futuro presidente sonriendo y mirándoles, les dijo, ¿qué les parece el traje que tengo? ¿No está en buenas condiciones? ¿No está limpio? ¿No me queda bien? Y la respuesta, obviamente, fue que sí. Y les dijo, pues, entonces no hay razón para yo tener un traje nuevo. Una semana más tarde, cuando fue inaugurado como el presidente 16 de los Estados Unidos, el presidente Lincoln usó un traje que por 25 años había estado usando. Hoy día es el presidente más querido de su nación y más respetado. Me pregunto, simplemente una pregunta, ¿cuántos trajes tendrá el presidente actual? ¿Cuál de los dos, presidente, habrá ofrecido mejor servicio y estará ofreciendo mejor servicio a su nación? En cierta ocasión, Satanás y sus demonios se reunieron. Usted puede leerlo en Testimonios para Ministros, página 472. Y ahí en esta convención que tuvieron, pudieron o trataron ellos de formar un plan para conquistar al pueblo de Dios. Para tomar su tiempo, para tomar de sus energías. Y varios puntos ellos llegaron a acuerdo, los cuales han estado implementando. Es interesante, uno de los puntos era el siguiente. Vamos a ocuparlos. Que gasten y que se endeuden. Termina él diciendo, estos caerán y serán nuestros. Hoy día, muchos hogares viven endeudados. O simplemente viven tratando de avanzar económicamente. Muchos hogares viven para el consumo, para el tener. A veces hay rivalidades, a veces aún hay celos y hay envidia. Si pensamos que tenemos que tener más y más. Cuando realmente debemos darnos cuenta que mientras menos tenemos, ahora tenemos más. Porque tenemos más tiempo, más energías para dedicarle a las cosas del Señor y a nuestra familia. Permítanme ponerles el ejemplo de los valdenses. Los valdenses durante más de mil años, allá en los Alpes, en el norte de Italia. Fueron un grupo de hombres y de mujeres que dejando la comodidad de las ciudades, que dejando a sus familias y dejando todo lo que tenían y conocían. Prefirieron ir a vivir allá a los altos montes de los Alpes. Donde es frío, donde cae nieve. Pero era el lugar donde ellos podían mantener en alto los principios de la palabra de Dios. Donde podían tener más libertad religiosa. Donde podían adorar a Dios de acuerdo a sus conciencias. Y durante los más de mil doscientos años de supremacía papal, esta iglesia, la iglesia de los valdenses, se mantuvo fiel a los principios de la palabra de Dios. Fueron fieles por Tantorcha. Mantuvieron en alto los principios sencillos y puros de la palabra de Dios. Si usted visita hoy día lo que eran sus casas, descubrirían que eran casas muy pequeñas. Aún los baños estaban fuera. Póngase a pensar en los inviernos fríos. Allá en los Alpes, en el norte de Italia. Tenían que cultivar sus propios alimentos. Tenían una vida dura y de sacrificio y de abnegación. Ese era el costo que ellos estaban dispuestos a pagar. Para mantener a sus hijos bajo influencias positivas. Para salvar a sus matrimonios. Para ayudar que la siguiente generación fueran tan cristianos o mejores cristianos. Aún que la generación anterior. Si usted lee el libro Conflicto de los Siglos, el cuarto capítulo. Ahí encontrará la historia de este pueblo. Memorizaron grandes porciones de las Sagradas Escrituras, libros enteros. Las escribían y las compartían con aquellos que tenían intereses. Los jóvenes y los niños eran preparados por una vida de sacrificio. Una vida difícil. Pero eso fue lo que los ayudó y los mantuvo fieles a Dios durante más de mil años. Hoy día usted y yo estamos dispuestos a pasar algunos años de sacrificios. A poner prioridades correctas. A no correr detrás de las cosas temporales y pasaderas de esta vida. Sino poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Como nos dice Mateo capítulo 6 verso 33. Nosotros también al igual que los valdenses cultivaremos hogares e hijos que valgan la pena y que glorifiquen el nombre de Dios. Hoy día el mundo entero está endeudado. Las naciones están endeudadas. Las familias están endeudadas. Los ciudadanos están endeudados. Las instituciones comerciales están endeudadas. Y nos hace ver que no es casualidad. El enemigo de Dios y el enemigo de las almas ha estado por años acumulando en su plan el plan de gastar y de endeudarse. Sabiendo que algún día lo que hoy día tenemos, lo que hoy día gozamos, un día no lo tendremos. Y aquellos que han puesto su interés, que han puesto su corazón en estas cosas. Las seguirán aún al costo de cualquier principio que tengan que entregar. Y no estarán dispuestos a permanecer firmes y fieles a Dios. Vemos que una de las mayores trampas del enemigo hoy día para las familias es el hecho que piensan que tienen que tener más y más y más. Y no importa cuánto tengan, siempre les parece que necesitan un poco más. La palabra de Dios nos habla en forma muy clara en cuanto a lo que toda familia debiera tener. Y compartiendo con ustedes en el Salmo 127, el verso 1, vamos de ahí en adelante a leer algunos pasajes que nos puedan ayudar a entender este punto. Leo, Salmo 127, comenzando en el verso 1. 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El versículo es sencillo y es claro. Si Dios no es el que edifica la casa, no es el que sostiene la casa, no es el que hace la casa, no es el que une la familia, en vano estamos trabajando y estamos edificando. Noten, no dice si el dinero, no dicen si las posesiones, no dicen si las promociones, no dice lo que tenemos. Dice si Jehová no edifica la casa en vano, sin razón, sin uso, sin propósito. Estamos edificando. Hay millones de hogares que hoy día no están siendo edificados por el Señor. La base, el fundamento que ha sido puesto es otro. Pero el Señor en este momento desea llamar a nuestros corazones para que nosotros permitamos que sea Él y Él nada más quien edifique nuestros hogares. Continúa diciendo el versículo Si Jehová no guardare la ciudad En vano vela la guardia Hoy día se escucha mucho de la seguridad Y como las naciones ponen Y tienen leyes para seguridad Para que no hayan terrorismo Para que no hayan delincuencia Para que no haya criminalidad Para que no haya esto y lo otro Pero el versículo nos dice Que si Jehová no guardare la ciudad Si Jehová no guardare la nación Si Jehová no cuidare de la familia En vano vela la guardia Palabras tan sencillas que aún un niño puede entender Pero al mismo tiempo profundas Palabras que nos deben ayudar a recapacitar Quien debe estar al comienzo Quien debe estar durante el proceso Y quien debe estar al final de ese proceso Si tan solo la presencia del Señor Edifica nuestros hogares Y cuida de ellos Es como tendremos hogares sólidos Y protegidos por la mano del Omnipotente El versículo 2 continúa hablando Sobre todo para nosotros hoy día En esta sociedad moderna y consumista En la cual vivimos Dice por demás Es decir, demás No hay razón Es que os levantáis de madrugada Y vayáis tarde a reposar Y que comáis pan de dolores Pues que a su amado dará Jehová el sueño Palabras muy claras también Dice que es de más Es decir, no hay uso No hay valor No importa Cuán tarde Nos acostemos trabajando Cuán temprano Nos madruguemos Para ir al trabajo Si nosotros No estamos permitiendo Que el Señor Dirija nuestras vidas Y nuestro hogar Si no estamos permitiendo Que Él Sea quien guarde Nuestras vidas Dice que todo lo que estamos haciendo Es comiendo Pan De dolores Vemos que comemos Es decir, hay fruto A nuestro trabajo Pero ese fruto No es fruto agradable No es dulce Los frutos no son positivos Es amargo ¿Por qué? Porque muchas veces Aunque tenemos más Vemos que nuestras familias Se descarrían Nuestros hijos o hijas Toman decisiones equivocadas Arruinan sus vidas Viven de fracaso en fracaso Muchas veces Hay más en casa Pero el matrimonio Se está destruyendo Hay muchos matrimonios Que parecen Como chicles viejos Ya sin sabor Simplemente ahí estamos En una rutina En una relación rutinaria Que no tiene objetivo Ni tiene razón de existir Ya no hay amor Ya no hay dulzura Ya no hay ternura Ya no hay romance Ya no hay nada Quizás los clósetes Están llenos de ropa Y de calzado Quizás el refrigerador Está lleno de alimentos Quizás hay muebles Y hay alfombras Hay aire acondicionado Y quien sabe Cuántas otras cosas Aparatos electrónicos Etcétera Sin embargo Aunque hay pan Muchas veces Como nos dice La palabra de Dios Ese es pan De dolores Pero el versículo No tan solo habla En forma negativa Para aquellos Que siguen el plan De Satanás Termina con un hermoso Consejo Y dice Pues Que a su amado Dará Dios El sueño Dios ha prometido Que a aquellos Que le aman Y el los ama El Los ha de hacer descansar Muchas veces La gente Van a la cama En la noche Pero no pueden descansar Preocupaciones Tristezas Crisis Continuamente Están en su mente Dando vuelta Y vuelta Y vuelta Y como le voy a hacer Y como voy a enfrentar esto Y que esto Y que de los otros Y aunque están Acostados en una cama Aunque hay colchón Aunque hay todas las cosas Y comodidades Para el descanso No hay descanso Ni hay reposo Pero el Señor promete Que para aquellos Que le aman Y siguen su plan Y el los ama El Les hará Reposar El versículo 3 Nos recuerda Algo muy importante Dice He aquí Herencia de Jehová Son Los hijos Vemos que nuestros hijos No son nuestros Son herencia De Dios Dios nos presta A nuestros hijos Nos da Nuestros hijos Para que nosotros Podamos prepararlos Y educarlos A ellos De tal forma Que cuando un día Tengamos que dar cuenta De nuestros hogares Tengamos que dar cuenta De nuestros hijos Todo padre Y toda madre Pueda dar cuenta Diciendo Gracias Oh Dios No tan solo me prestaste Estos hijos Sino que por tu gracia Han sido salvados Aquí están De regresos A ti Los hijos Son herencia De Jehová Y gracias a Dios Por eso Si estamos dispuestos A que el Señor Edifique nuestro hogar Si estamos dispuestos A que el guarde Nuestro hogar Esa herencia Que no es nuestra Es de el El la ha de cuidar La ha de proteger Y ha de hacer Todo lo que sea necesario Para A favor de ellos Pero usted y yo Tenemos que por la gracia De Dios Dedicarnos a la obra De educar Y preparar A nuestros hijos No tan solo Para esta vida Lo cual es importante Hacerlo Sino también Para la vida Venidera La palabra De Dios Nos dice algo más En el Salmo 144 Verso 12 Y quiero compartir Estos versículos Con ustedes 144 Verso 12 Dice Sea nuestros hijos Como plantas Crecidas En su juventud Vuestras hijas Como esquinas Labradas Como las de un Palacio Vemos que la palabra De Dios Nos dice que nuestros hijos Deben ser como plantas Crecidas En la juventud Cuando la planta Está pequeña Es tierna Aun si se tuerce Es fácil enderezarla Ese tronco No tiene que continuar Torcido Ese tronco Puede ser enderezado Por la gracia De Dios Y es en la niñez En los primeros Años de la vida En esos primeros Siete años Que son muy importantes Y aún podemos Quizás añadir Hasta los 12 años Años Indispensables En la educación Y en la formación Del carácter De nuestros hijos Cuando ahí Debemos ayudar Que esos troncos Que tienen por tendencia Ir al mal Por tendencia A hacer el pecado Por tendencia A buscar las cosas Que no son las mejores Hay el padre Y la madre Con sabiduría Con amor Y con firmeza Puede tomar Esos troncos Que quieren ir Por el camino Equivocado Y ahora puede enderezarlos Y el Señor Estará allá Para dirigir Ese proceso Para ayudar En ese proceso Y para tener Un resultado positivo Es cierto Que no es obra fácil Requiere sacrificio Adnegación Entrega Tiempo De parte de los padres Pero no olvide El Señor Ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin De la historia humana Esa promesa Pedimos Podemos pedir Cada mañana Su cumplimiento Y el Señor No nos va a abandonar Ni nos va a dejar En Hebreos 13 5 dice que No te voy a dejar Ni te voy a abandonar Aún nos dice Su palabra Que si aún Nuestra madre Nos dejara El Señor Estaría Con nosotros Pero también Habla de las hijas Dice que deben ser Como esquinas Labradas Como las de un palacio Vemos que deben ser Esquinas labradas Es decir Es un arte El labrar El esculpir Toma tiempo Necesita El toque Del maestro Ni mucho Ni muy poco Si no nos queda bien La obra de arte Es importante Que el padre Y la madre Ahí con sus hijas Puedan trabajar Día y noche Día y noche Formando Moldeando Quitando las asperezas Quitando las cosas rudas Quitando las malas costumbres Y los malos hábitos Ayudándolos A entender El camino del Señor Presentándose De la forma Más positiva Posible Sobre todo Cuando lo ven reflejado En nuestras vidas Ven a padres Y a madres Cristianos felices Contentos A pesar de pruebas Y dificultades Pues sabemos que El cristiano que es fiel Siempre enfrentará Enfrentará pruebas Y dificultades Pero ahí estará el Señor Para traer victoria Déjenme decirles Nuestros hijos Crecerán Los años pasan Y pasan rápido Lo dice este servidor Por experiencia El Señor Nos ha prestado Cuatro hijos Pero el Señor Quiere Que nosotros Podamos tomarlos A ellos Y prepararlos Para la vida Presente Pero también Para la eternidad Queremos agradecerles Por haber sintonizado El programa De Ha De Venir Este tiempo De familia Y queremos invitarles No vamos a terminar Vamos a continuar Todavía Para que usted Nos pueda continuar Acompañando En un futuro Que el Señor Le bendiga No vamos a terminar